Continuamos con las aventuras de El Quaker, ya para variar, a ver esta guá me quema ya Acá hay conchetumare, tantito, ahí está el culio Más peligroso que lo no, porque estos atacan más rápido Ya, quedamos en el nuevo episodio, nuevo capítulo en verdad, que es de los ton no sé cuánto en inglés Y lo único que hice, así que vamos a darle, ya para estos culos no me dejaron explorar nada Por ende vamos a empezar a ver si puede haber Acá, nada por allá Así que ¿Esto era vestigio del disparo del compadre? No lo sé Bueno, a darle Estoy partiendo el nivel y ya tengo nada de wea Y me ha capturado un conchetumare Weo, no voy a morir, no tengo nada de vida Y así ya se va a morir, no paso ya con harta vida Eso, mierda Esta guá me tinca que es como de piedra Ok Hay que ir de otro lado Estos que matan, los que disparan con escopeta Porque con láser se puede evitar el disparo Y ver los techos Observen Me tinca que me faltaron dos secretos de allá Vale Vale Tiene como algo a través No se rompe Bueno Mala puntería, por Dios Como fallo, por Dios Con este nivel de precisión Por Dios No me ha pasado mucho Y una escopeta dos tiros No hay nada Verdepth Toma No hay lo que ¿Qué me ha respaldado? Mucho, weón ¡Oh, me ha matado, weón! ¿Veis que dos, weón? Ah, tengo que matar a todos estos fulgados, ¿o no? La minopuntería tiene que mejorar, notablemente ¿De dónde sale, weón? Son harto, weón Estas son las, weón No son difíciles Bueno, vaya, pero son muchos Entonces hay que tener ojo Ya los matamos más rápido Eso, mierda Estos ambientes cerrados como estos Me asocian mucho Tiene como un ligero acorde Que te parece a una canción de Toon Específicamente E1-M8 No me acuerdo Eso, me encanta esta weón Acá vamos a ver si podemos hacer como el santo país ¿Cómo es eso? Recoger ahora A ver Voy a ver Dice recoger para después Ya, le vamos a hacer caso, ¿ya? Que vamos acá Hay que Ocupar Y va después Vamos Aquí es como A poco, ¿vale? Ojalá Esto es más Esta gente Lo que me gusta Es que uno de a poco va cachando Como la dirección De la weá Para atacar Upa 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 Este barco Mmmmm Vi algo en mi Aguanta más Ya, pero ahí lo sacamos No, es cubierto Por acá ¿Esto? 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 Acá se llega por abajo De ahí Vamos a buscar El secreto que abrimos Ah, ya empezaron a llegar Estos culiados Un poco de esto Ah, me caí Un poquito de acá Acá Ah, aquí está Tengo que alejarme rápido Si no me van a llegar Todos los Conchito Madre, esta agua Y eso quiero evitar No, no puedo Ah No es mejor hacer eso Ya, acá Está costando llegar Como acá Lo que implica Que lo mejor es Por acá Un salto largo Por acá Por acá Ahí está Vamos Y un salto largo Oh, no alcanza Entonces Pum Vamos por acá 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 Muy rápido Eso es mierda Acá Me imagino que esto está plato Así que Me imagino Ah, caí Adiós Vamos Rápido Opa Vamos a revisar acá A ver primero acá Si hay algo Raje ácido Bueno Cuántos secretos No hay acá Y tengo que repetir Esta mierda Ah Esta agua tiene como El salto enfasado Como Que Hay que ser muy preciso O tarda un poco Me jode un poco eso Ah Me estoy hueveando No puedo salir de una Y acá Acá pensaba que me voy a quedar Ahí Ah Opa Aguardando Tantito Acá Acá Como parte de exploración está bien Ya, quedamos acá No sé si guarde No tengo ni pute Ya, sí, ¿se puede hacer algo? Ah, bien Creo, creo Voy a morir, por favor Ah Ah, no ¿Cómo se abrió esa puerta? Ya, veamos Creo que hay que matar a uno y se abre A ver No, no No, me salgo No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ups! Esta como fallo weon, a arrebentarse Vamos con esta nomas Creo que lo mato el compadre acá Puta hermana weon Vamos Ya Ataquen, ataquen nomas Mátense esto ustedes, quieren puliar Rápido, 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 ahora me paso, necesito abrirme paso Tengo un Tengo un algo No 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 A ver, calma, calma. Me buggeo las teclas la, wey. Me había buggeado las teclas, wey. No. Ah, wey. Yo no estoy fallando, pero demasiado todo. Está bastante peligroso el nivel. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué les puedo decir? No he podido explorar nada. Así que... Tengo un secreto, Pogo. ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Esa percepción de esquivar! A esa weyá... Seguro que va a apretar. ¡Oh, conchero! Voy a morir. ¿O no? ¡Muy! ¡Ja, ja! ¡Buvamos de nuevo! ¿Podría saltarme o no? ¡No! ¡Bien, Diego! ¡Ah! ¡Salió mi nombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ester Egg! ¿Qué es un ester egg? ¡¿Cuánto un poquito es?! una forma que vamos para el pico pero lo hice ayayay acá ya no estamos devolviendo eso weón no llevo ni un secreto o lo más de 5 hay más de puta la conche tomar estos pulas que aparecen acá ahora weón mira esa vida ya necesito que me den una super vida oh ya por lo menos tengo esta arma ya sabe que arriba hay algo ah mira el único camino que puedo tomar que se supone que puedo hacer con esto a ver y acá lo que vamos a tener que hacer es que el guante de espalda alcanza alcanza oh conche ya alguno tiene que estar de espalda no pasa vamos a hacer eso espalda no está de espalda y parale como un conche tu madre de eso dejen de respirar compadre quise reventarte nomás solo por eso mira mira la vida ah mira y acá imagino que acá acá para acá y acá cerdo culiao po huel mio dónde está y llevo tres bueno uno o dos más en verdad pero no me faltaron caretas ahí tiene que haber era obvio que no iba a matar acá acá muy probable que no necesitan así que pum salgo de acá hasta la vuelta entonces vamos a ir por acá estoy full de vida está averiguando nomás y acá vamos a agarrar este cuita y que había que agarrarla donde es la wea ya por lo menos era necesario que estuviera acá era el punto óptimo del cuita vamos acá falle yo falle yo falle yo falle puta qué caraculia me va a haber una forma de llegar por aquí puta me deja intrigado el tema de los secretos y todo se puede abrir estoy seguro todo todo si tiene que estar más oculto que la perra como este juego culiao acá venimos de hecho el inicio pero bueno vámonos más poco padre nos faltó la mitad puta no me gusta esa agua me gusta igual sacar todo pero sé que no viendo una guía o no teniendo teniendo el tiempo necesario de exploración pero es más difícil pero mira se puede se puede está muy ¿dónde está ahora? no acá sentémoslo por favor no acá acaso upa oh no alcancé me volteo upa oh la puta mi guardia papá como es sol salto estoy cargando nomás se puede se puede se puede claro que tengo una de estas puta voy a llegar voy a ver si hay algo ahí vamos vamos upa no no está dejando no es que sea un salto como en la punta no un poco vamos upa he hecho con esa hueá no upa no es ser diagonal un diagonal hueón estoy seguro que hay algo ahí pero bueno y el nivel aún no termina y la tibian quien tiene solo 5 minutos más para jugar bueno terminamos acá puta igual secretos culiados pero bueno es así nos quedamos acá así que nos vemos la próxima en hell of dark world nos vemos